Gracias, Presidente. Bueno, una pena que por la lógica duración de la sesión, un poco prolongada, he tenido la mala suerte, Presidente, de que las personas que habían asistido, entre ellos el doctor Hugo Yury, quien fuera el coordinador de la Comisión de Educación del COPEC, por un compromiso personal que le surgió, tuvo que retirarse, pero al igual que el Magister Marcelo Bernal, que también lo integraba. Pero bueno, son las cuestiones del protocolo que se suceden de la forma que se suceden. Y acá estamos. Básicamente para decir una serie de fundamentos y argumentaciones de por qué el bloque de radicalismo interpretó que era oportuno en este tiempo, en conformidad con el contexto del día de ayer, que conmemoráramos el Día del Maestro en la República Argentina, pero el Día del Maestro también en términos panamericanos en todos los estados argentinos, en conmemoración del fallecimiento del gran educador, personaje polémico, por cierto, firme en convicciones, contradictorio probablemente, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Y interpretamos, Presidentes, del radicalismo que era el momento oportuno para declarar de interés legislativo un trabajo que se realizó durante dos años y que concluyó en la compilación, edición y publicación de una serie de propuestas de políticas educativas para la provincia de Córdoba para la próxima década, puntualmente del 2010 al 2020, Presidente. En el marco de un instituto que crearon ustedes, Presidente, que fue el Consejo para la Planificación Estratégica de la provincia de Córdoba, COPEC, y que dicho trabajo fuera realizado por la Comisión de Educación que coordinaba a Hugo Lluri, quien estaba hasta hace unos minutos acá, junto a otras personas como Marcelo Bernal, Alfredo Blanco, Horacio Sanguinetti, Manuel San Pedro, Juan Carlos Tedesco, Brenda Austin, Alejandra Berezovsky, y un trabajo que contó además con la participación de innumerables políticos de distinta expresión partidaria, ideológica, también con gente de la sociedad civil, con gremialistas, con representantes del Ejecutivo Presidente, incluyendo el Ministro de Educación, Walter Graovac. La verdad que para ponderar la entidad conceptual de este trabajo, Presidente, que hoy estamos declarando de interés legislativo, trabajo del cual disponen todos y cada uno de los legisladores que está aquí presente, porque en reiteradas oportunidades se molestaron desde la Comisión de Educación de hacérnoslo llegar a nuestro despacho, para ponderar este trabajo, digo, Presidente, me parece bueno plantearlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva metodológica que se tuvo, tanto o más importante, que desde el otro enfoque que es la perspectiva de los contenidos obtenidos del trabajo realizado. Digo, desde la perspectiva metodológica, la Comisión de Educación logró varias cuestiones que a veces se nos dificultan muchísimo a los dirigentes políticos y a los partidos políticos, Presidente, aún en el seno de esta legislatura. Logró una amplísima participación de todas las expresiones políticas partidarias, una amplísima participación de organizaciones de la sociedad civil, de representantes del Departamento Ejecutivo, del propio Ministro de Educación, de los secretarios educativos. Logró la participación institucional, como le dije hoy en la reunión de labor parlamentaria, de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Logró la participación gremial también. Pero además de la amplia participación, tuvo el otro logro metodológico de trabajar sobre los consensos, Presidente. Esto significa que decidió abordar las temáticas sobre las cuales rápidamente se habían arribado consensos, dejando probablemente para un tiempo posterior aquellas cuestiones que no estaban zanjadas en las opiniones comunes, Presidente. También desde lo metodológico es muy digno de rescatarse esta modalidad de hacer una propuesta estratificada en metas, metas mensurables, evaluables, cotejables, realizables, metas que finalmente fueron consagrados en un proyecto legislativo que terminó siendo ley en Córdoba, que fue la ley de educación de la provincia de Córdoba que las incluyó a dichas metas sugeridas por COPEC en el artículo 113 del proyecto legislativo, Presidente. En definitiva, desde lo metodológico, lo que se debe de ponderar es que se logró lo que se predica desde distintas tribunas políticas que es articular verdaderas políticas de Estado que se proyecten en el tiempo y que logremos que sean continuadas por cualquier gobierno, sea del signo político del que se trate, Presidente. Pero decía que también es importante ponderar los contenidos de este libro expuesto en tres tomos, de esta publicación, y en los primeros puntos sobre los cuales lograron consensos, Presidente, es en darle prioridad a una problemática educativa que sigue siendo tremendamente vigente y es la problemática que se refiere a la inclusión educativa, Presidente. Fue el primer punto sobre el cual se logró el consenso y se empezaron a elaborar las estrategias y las propuestas concretas para abordar la problemática. El segundo punto tiene que ver con la calidad educativa en la provincia de Córdoba. También inmediatamente se acordaron propuestas concretas, mensurables, realizables, sugerencias legislativas, para mejorar las estadísticas de la calidad educativa de la educación en la provincia de Córdoba, Presidente. También, desde lo conceptual y el contenido del trabajo, rápidamente se consensuó que era prioritario trabajar sobre la posibilidad de disminuir la brecha inmensa existente entre el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de los educandos y los educadores del sector público con el sector privado, de los sectores más desfavorecidos de la población cordobesa, Presidente. Y finalmente, un tema que me parece vital, que tiene que ver con el contenido sugerido en este trabajo, que se abordó la problemática del financiamiento, Presidente, porque no hay prioridad que no se refleje en un presupuesto, Presidente. Y se buscó la vuelta seria, responsable, con datos estadísticos certeros para encontrar una propuesta de financiamiento que logre blindar los vaivenes de las crisis financieras, logre tener un destino específico, un objetivo específico y que la educación cuente con herramientas de financiamiento que permiten proyectar políticas a largo plazo y verlas concretadas en la realidad, Presidente. Tal fue así, Presidente, que de los contenidos sugeridos por el trabajo de esta comisión que, repito, ustedes crearon y que, así como advierto el interés que le presta la argumentación, Presidente, creo que se corresponde con el interés que el gobernador de la provincia le está prestando al COPEC. Se terminaron sugiriendo metas concretas, específicas que, como les dije recién, fueron contempladas por la Ley Provincial de Educación en el artículo 113, Presidente. Voy a tratar de repasar algunas que memóricamente me puedo acordar. Para cumplir el objetivo de la inclusión en la etapa inicial educativa, Presidente, se prepuso lograr en un plazo de 3 años los jardines para los niños de 3 años con una cobertura del 100% en los sectores más vulnerables de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba en las pobladas más desprotegidas. Y para ello se comprometieron por ley, Presidente, a construir 50 salas de 3 años para el 2012. Para cumplir con el objetivo mensurable, concreto, previsto también en la Ley, Presidente, de alcanzar, ya desde una perspectiva universal, la inclusión educativa para todos los niños de 4 años, se comprometieron para el 2012 en crear de nuevo 50 salas de jardín difante para niños de 4 años, Presidente. Para lograr los objetivos de políticas educativas de garantizar el acceso a la escolaridad del sector primario y secundario, Presidente, básicamente tendiendo a lograr la jornada extendida de 6 horas, propendiendo llegar a la jornada completa de 8 horas en un plazo de 5 años, el gobierno de la provincia de Córdoba, del cual usted es representante, Presidente, se comprometió a incorporar 98 escuelas primarias al sistema de jornada extendida de 6 horas para el 2012, Presidente. Y para lograr dicho objetivo se comprometió en crear, construir 100 nuevas aulas en las escuelas primarias para el 2012, Presidente. Además, en la ley, puntualmente para el 2012 se comprometieron para paliar las desigualdades, las inequidades de una provincia desintegrada, geográfica, económica y educativamente, se comprometieron a designar 40 nuevos docentes rurales, Presidente. 30 nuevos docentes integradores que logren paliar las diferencias y dificultades que tienen los niñitos con capacidades diferentes para acceder a la educación pública, Presidenta. Se comprometieron a entregar 15.800 netbooks para el 2012, Presidente. Para paliar la terrible brecha informática existente entre los que tienen y los que no tienen, Presidente. Esas son parte de las metas concretas, objetivas, tangibles que se sancionaron por ley que recuerdo en este momento pero que hay muchas más, Presidenta. esto fue fruto del trabajo del COPEC y de estas publicaciones, Presidente, a la par que también esta comisión sugirió cinco propuestas legislativas que el radicalismo toma para sí, que presentan el día de la fecha y que son proyectos legislativos que buscan lograr los objetivos de los que estamos hablando, Presidente. Le voy a mencionar simplemente dos porque me parece que son los de mayor envergadura. El primero, un proyecto de resolución pidiéndole al Departamento Ejecutivo que emita un decreto de financiamiento para lograr un financiamiento autosustentable y blindado destinado pura y exclusivamente a conseguir los objetivos educativos previstos en la ley para lo cual se contrató a la Facultad de Ciencias Económicas al Instituto de Finanzas y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba que responsablemente Presidente lo contrataron ustedes Presidente al COPEC lo crearon ustedes por ley Presidente a estas metas las aprobaron ustedes ¿sabe qué Presidente? El radicalismo no acompañó la ley provincial de educación coincidiendo con estas metas no acompañó la ley provincial de educación porque había otras discusiones en aquella oportunidad la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba es un estudio responsable para dar una propuesta seria por eso duele Presidente cuando desde esa bancada o desde la bancada oficialista escuchamos al Presidente de Bloque al legislador Buzo que lo veo pasar al frente mío que nos adjudican que no tenemos propuestas ustedes aprobaron estas metas Presidente y fue el Instituto de Economía y Finanza de la Facultad de Ciencias Económicas la que sugirió este proyecto que hoy hacemos propio a los radicales y ¿sabe qué? la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas para lograr el financiamiento que requieren el cumplimiento de estas metas hasta el 2015 para el logro de estos objetivos planteados en la ley no tomó el camino del atajo el crear un nuevo impuesto no tomó el camino de la tasa vía al Presidente les quiso hacer fácil las cosas a ustedes ideó la posibilidad de hacerse de fondos en función de los incrementos logrados por el crecimiento del Producto Geográfico Bruto de la provincia y el crecimiento de la recaudación presupuestaria de la provincia un porcentaje de ese crecimiento destinado a la educación presidente esa es la propuesta de hecho se tomaron el trabajo de hacer una hipótesis de crecimiento económico hipótesis optimista normal y pesimista y sabe que presidente aún desde la perspectiva de un crecimiento en recaudación o Producto Geográfico Bruto pesimista con este proyecto de resolución de resolverlo el Ejecutivo que lo conoce hace tiempo la educación contaría con los recursos necesarios para el cumplimiento de estas prioridades presidente y de estos objetivos la verdad presidente que muchas cosas que no comprendemos ustedes crearon este instituto por ley debo admitir que costó que le creamos a la oposición le costó creer le costó participar volvimos a creer presidente fuimos asistimos participamos lo hizo el Frente Cívico lo hizo la izquierda lo hizo el radicalismo lo hicieron los sectores de la sociedad civil creímos presidente que se podía articular algo serio que se podía diseñar a partir del consenso soy de un partido presidente en conmemoración al día del maestro que tuvo un gran maestro que nos dijo que la política es diálogo porque si no es diálogo es violencia presidente la política para los radicales es consenso y no es conflicto ese maestro fue Raúl Alfonsín ustedes presidente crearon este consejo para la planificación de programas y propuestas estratégicas para Córdoba porque le quitan el impulso presidente le están renunciando los miembros que acaso tanto molestan que le sigan las políticas que evalúen si cumplen las metas nos preocupa la situación de la educación en Córdoba presidente nos preocupa los altísimos índices de deserción escolar que superan el 50% en la educación media los altísimos índices de repetición los altísimos índices de mayor edad presidente nos preocupa la inmensa brecha entre la escuela pública y la escuela privada ¿sabe qué nos preocupa presidente? la actualidad que tiene esa frase de Pitágor que decía en años antes de Cristo eduquemos a los niños para evitar castigar a los hombres el 50% de los internos del sistema penitenciario tiene entre 18 y 30 años presidente se ajustan en el PICOR ajustan en la educación presidente nos preocupa que el boleto educativo sea un programa de subsidio al transporte que no esté vinculado con garantizar disminuir los índices de ausentismo presidente todo eso nos preocupa por eso es que consideramos oportuno pertinente tratar este proyecto en este contexto antes que sea tarde porque sin pena ni olvide está pasando un trabajo noble bien realizado idea de ustedes presidente de quien eventualmente sea su candidato a diputado nacional ¿cuáles son las prioridades de este gobierno presidente? presidente entre otras razones por eso consideramos oportuno desde el radicalismo que se declare de interés legislativo este proyecto esta recompilación de ideas y estas sugerencias legislativas hicimos propios los cinco proyectos entre ellos la creación del instituto de evaluación y medición equitativa de la calidad educativa para complementar los estudios PISA a nivel nacional para que Córdoba vuelva a ser lo que fue presidente porque en ese estudio que hizo la facultad de ciencias económicas el instituto de economía y finanzas encargado por ustedes presidente en ese estudio hicieron los números de que pasaba con Córdoba desde el 2001 al 2009 y le voy a comentar que hizo Córdoba desde el 2001 al 2009 destinó de su presupuesto entre el 25 y el 28 por ciento del presupuesto como inversión educativa por debajo de lo que invertía durante todo ese periodo provincias con el mismo nivel de desarrollo Buenos Aires Santa Fe Mendoza y la ciudad de Buenos Aires del 2001 al 2009 que hicieron como prioridad del gasto y de la inversión pública cuando lo analizamos per cápita la provincia de Córdoba asignaba per cápita a la educación lo mismo que asignaban las cuatro provincias que menos asignaban del contexto de las provincias argentinas compartíamos el deshonroso podio con misiones Tucumán y Salta y si lo computamos del 2001 al 2009 no lo digo yo presidente lo dice el estudio este que sancionaron ustedes en su oportunidad si comparamos si comparamos la inversión en educación por la cantidad de alumnos del 2001 al 2009 solamente tres provincias fueron las que menos invirtieron San Luis La Rioja y Córdoba pero debo reconocer presidente que parecía que el último binomio 2010 2011 con el 35% del presupuesto asignado a educación se empezaba a revertir la historia y me topo con que no para terminar presidente con que este esfuerzo se estancó y con que todas las metas que ustedes aprobaron que ustedes además estuvieron contestes en mensurar en evaluar en cuantificar no las están cumpliendo porque no han hecho aulas para los niños de tres años ni a Disculpe me legislador tiene un problema con el audio porque yo lo escucho bien y le pido por favor que respete lo acordado de la labor parlamentaria habíamos hablado de 25 minutos lleva 32 gracias presidente no me sorprende no es la primera vez que me interrumpen el uso de la palabra por la demencia de mis declaraciones tengo el gravísimo problema de creer en lo que digo presidente entonces me surgen las cosas como las siento y bueno para concluir me parece que se ha dicho mucho y lo quería rematar presidente haciéndole saber a usted y por su digno intermedio a todos los integrantes de la bancada oficialista que no han construido una sola aula para los niños de tres años como se comprometieron y para los de cuatro ni han designado las maestras rurales si las hicieron en el 2011 no las están haciendo en el 2012 no designaron las maestras integradoras y no están repartiendo las netbooks en la proporción en la que se comprometieron presidenta entonces no hay prioridad en la educación ya le conocemos la prioridad a este gobierno presidente muchas gracias legislador pidió la palabra legisladora pero tiene la palabra gracias señor presidente bueno en primer lugar quiero decirle que pertenecía al sistema educativo durante 40 años llegué de la provincia de Santa Fe a la provincia de Córdoba y trabajé durante prácticamente 40 años en el sistema educativo a mí me llama la atención en realidad el joven me produce admiración más allá de que es tan intensa no es cierto el volumen de su voz de tantos decibeles me emociona a veces escuchar con la vehemencia con que él habla pero yo lamento lamento muchísimo que esa vehemencia no la utilice para decir verdades profundas cuando asumí como presidenta de la comisión de educación habiéndome dedicado los últimos años después de jubilada a otra rama a la industria a la producción comencé a interiorizarme sobre qué bibliografía sobre qué se había trabajado y bueno llegó a mí los libros del COPET que me interesé en leer en ver cuáles eran las metas y cuál fue mi sorpresa cuando asistimos a la reunión de la comisión de educación en el ministerio de educación oportunidad en que ya expliqué una vez concurrimos a la sede del ministerio porque en su momento el ministro nos dijo que allí contaba con los elementos concretos para dar información que posiblemente aquí no lo tuviera no es cierto para ser preciso y todas estas metas son los ejes de la política educativa actual del gobierno de la provincia de Córdoba programas de inclusión educativa como no existieron jamás antes cursos de formación docente continua apertura de salas de tres años y de cuatro años le voy a pasar al joven legislador el informe que en su momento hemos elaborado de esa reunión con datos precisos donde la secretaria de educación nos iba informando acerca de cuál es el porcentaje o el alcance de cumplimiento de estas metas de la política educativa que eran tomadas justamente de estas que se habían elaborado a través de esta comisión se habló de la cantidad de maestras integradoras designadas de las salas de cuatro o sea y además de la elaboración de la propuesta evaluativa que estaba la provincia de Córdoba elaborando y que la próxima semana en la comisión de educación será expuesta por las autoridades del ministerio de educación en esta legislatura el martes a las 13 horas o sea está invitado también usted para concurrir y para terminar con esto yo quiero decirle que en estos años justamente fue el gobierno del legislador Loredo el que cerró las escuelas rurales el que cerró las salas de cuatro el que realizó una transformación educativa que destruyó la educación técnica en la provincia de Córdoba dejando en la calle a miles de docentes o reubicando a profesores de educación física para dar matemática o de lengua para dar música porque no había otra manera de solucionar el problema y luego cuando nosotros llegamos a la gestión fuimos los primeros en realizar el primer concurso en la historia de la provincia de Córdoba para cubrir los cargos directivos del nivel medio con doce sedes distribuidas en todo el territorio provincial los que realizamos el primer concurso para cargos de inspectores en la provincia de Córdoba los que llevamos adelante una política educativa sustentada en la construcción de edificios escolares me llamaba la atención cuando hace unos días nos hablaban del daño psicológico de los alumnos que me dicen a mí del daño psicológico que he tenido que dar clase en galpones donde en un solo galpón había cuatro o cinco cursos separados con sábanas y donde los chicos de un curso se pinchaban con el otro con las lapiceras y como lo dije antes una vez donde en la cocina donde se picaba cebolla para cuatrocientos alumnos se enseñaba guitarra y piano porque convivían cinco escuelas en el mismo edificio ¿qué me dicen ahora de que nosotros no le damos prioridad a la educación? por favor nunca escuché un discurso tan bemente pero tan mentiroso a la vez este gobierno es el que ha puesto su acento en la educación en el acceso a la educación ¿cuál es el problema con el boleto educativo? no hay ni un solo problema se ha hecho una evaluación y se han hecho los ajustes como en todo programa hay procesos de evaluación procesos de ajuste que permiten que el programa sea sustentable a través del tiempo entonces señor presidente yo no soy tan buena oradora ni tan demente como es el legislador Loredo pero le puedo asegurar que he vivido durante 40 años dentro de las escuelas de la Argentina dentro de las escuelas de la provincia de Córdoba y la educación en Córdoba comenzó a repuntar después de la gestión del doctor mestre justamente con el doctor José Manuel de la Sota hay mucho por hacer este es un proceso nunca acabado gracias a Dios la demanda educativa siempre va a ser mayor que la oferta porque cada vez hay más jóvenes que concurren a la escuela y nunca van a estar las condiciones totalmente satisfechas pero que no nos digan que no es prioritaria la educación gracias gracias legisladora tiene la palabra el legislador del órego gracias presidente pero no abusar de la paciencia de los legisladores y no polemizar en discusiones era consciente que cuando hagamos una defendida defensa de lo que nosotros interpretamos que es prioritario que la educación en Córdoba indefectiblemente iba a venir la réplica hacia lo que el radicalismo cuando le tocó gobernar y las circunstancias que enfrentó las políticas que tuvo que aplicar puedo no compartir todas pero seguramente no creo que ayude el escenario de la discusión permanente sobre lo que viene sucediendo hace más de 10 años a la fecha y con el respeto que me merece la legisladora y sin conocerla pero dando cuenta de que evidentemente una persona también desde lo personal comprometida con la educación si fue consciente de lo que yo expresé di cuenta que desde el 2010 al 2011 la brecha había girado favorablemente y soy testigo de eso y mi apelación es para que se retome un rumbo fui muy crítico del 2001 al 2009 doy cuenta que muchas de las metas se cumplieron en el 2011 pero en el 2012 se abandonaron presidente gracias gracias tiene la palabra el legislador Buzo simplemente presidente para dejar aclarado la posición de nuestro bloque nosotros hemos acompañado el proyecto de declaración que hemos votado el 9.962 barra el barra 12 que declara interés legislativo el libro blanco propuesta de política educativa realizado por la comisión de educación del COPEC del consejo de planificación estratégica de la provincia de Córdoba y a eso nos hemos sometido obviamente no compartimos absolutamente los fundamentos y los argumentos vertidos por el legislador de Loredo indudablemente él se molestó porque muchos de nosotros lo hemos retirado pero el primero que se retiró ya sabiendo que lo que iba a pasar fue el mismo homenajeado el doctor Yuri él sabiendo seguramente los argumentos de Loredo se retiró para no escucharlo así que simplemente era para para aclarar cuál era el voto nuestro gracias gracias legislador se encuentra reservado en secretario